Hola, ¿cómo están? Soy yo de nuevo. Bueno, ¿qué cosa es lo que les voy a mostrar en este pequeño video? Les voy a narrar un poco acerca de una planta medicinal. Sí, aunque no lo crean, es una planta medicinal. Perdón por la... Ahora sí, perdón por la imagen, ahora sí. Bueno, les decía, les voy a narrar acerca de una pequeña planta medicinal muy poderosa y que, pues, todos tenemos en nuestras casas, en todo México y también en muchas partes del mundo. Este es el ajo, ¿sí? Aunque no lo crean, el ajo es un potente antibiótico. Vamos a ver qué cosa es en sí el ajo. El ajo, su nombre científico es Allium satibum lineus, pertenece a la familia de las liliáceas. Y aunque veamos que tiene una apariencia insignificante, este pariente pobre de los elegantes tulipanes y azucenas ha demostrado ser un buen aliado del hombre. Además del excelente sabor que da los alimentos, el ajo es una de las plantas medicinales más importantes. Los egipcios del tercer milenio antes de Jesucristo lo incluían en la comida de los constructores de las pirámides de Giza, allá en Egipto, confiando en sus virtudes vigorizantes. Los hebreos del éxodo lo tenían como uno de sus bienes más preciados y lo llevaron consigo al abandonar Egipto. Para el comediógrafo griego Aristófanes era símbolo de fuerza física y es citado por todos los médicos y naturalistas de la antigüedad, entre ellos Dioscórides, que se refiere a él como una panacea. Cuando la peste asolaba a Europa en la Edad Media, la gente comía ajo crudo todos los días como medida preventiva. El remedio sí servía, según las malas lenguas, simplemente porque mantenía a los demás a prudente distancia. Aunque no es cierto, porque sí tiene muchas propiedades antibióticas. También se atribuye al ajo virtudes mágicas, por lo que se utilizaba como talismán para mantener alejadas a las fuerzas del mal, especialmente a los vampiros. Ahorita andaré un poquito en esto. A través de los siglos, el hombre ha empleado el ajo para tratar una gran diversidad de enfermedades, desde el reumatismo y la gota, hasta las afecciones gastrointestinales, las parasitosis, las picaduras de animales ponzoñosos y las infecciones de la piel. Y es muy probable que haya contribuido efectivamente a curar muchas de ellas, pues resulta un potente antiséptico. Como tal, el ajo se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial ante la falta de antibióticos. Por si esto fuera poco, contiene vitaminas A, B1, B2 y vitamina C. El ajo habita en estados silvestres, se encuentra en terrenos perturbados como una planta cimarrona. Esto quiere decir de las plantas que llegan a escapar del cultivo. Estas son las plantas cimarronas. Este es originario de las estepas de Asia Central y se cultiva en muchas regiones de nuestro país, México. Ya sabemos cómo lo podemos identificar, pero vamos un poco más a lo que son los usos del ajo. Durante siglos, el ajo se ha empleado para curar catarros y otras infecciones respiratorias. Los herbarios actuales lo prescriben además para expulsar las lombrices del intestino y evitar la formación de gases en el tubo digestivo. En 1858, Luis Pasteur demostró las propiedades antisépticas y también se ha comprobado que tiene una acción antiespasmódica. Investigaciones hechas hasta los años 1987 indican que puede ser eficaz para bajar el nivel de colesterol en la sangre, reducir la hipertensión arterial y servir de espectorante en casos de afecciones respiratorias. Pero hay que tener un poco de cuidado porque también contiene alicina, que contiene azufre. Y pues mucho ajo en demasía, pues nos puede llegar a causar, digamos, una levísima intoxicación si lo comemos en demasía. Cosa que no es muy común, puesto que como es muy picante y es algo irritante, pues tampoco soportaríamos tomar tanto ajo. ¿Qué nos dice también lo que es la historia mágica, lo que son los usos mágicos acerca del ajo? Pues bien, los ajos figuran en una gran cantidad de emplastos de bebidas mágicas, pues destinadas a destruir lo que se llama el mal de ojo, los empachos, el aire y otras situaciones más por medio de ingesta. También en baños, con su hervir, con su ponerlo a hervir, también funciona, dicen, para esto. En sí, el ajo tiene una virtud, según dicen los esotéricos, dicen los entendidos en esto, que sirve para alejar entidades astrales de todo tipo, espíritus negativos, y los famosos vampiros. De hecho, no soportan el olor del ajo, al igual que no soportan tampoco otras plantas como el pirú, la ruda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también dicen que no es muy bueno exagerar con lo que es el ajo. De hecho, se manda nada más en gotas o en pequeñas tapitas para darse los baños, pues es tan fuerte, que al final de cuentas, también podría retirar lo que es energía positiva y esto pues no beneficiaría a la persona. Esto es lo que nos están marcando con respecto al ajo. Dicen que el ajo nació allá por Siberia, que cuando el diablo o el demonio cayó del cielo, pues dicen que puso sus primeras plantas sobre nuestro mundo cuando fue su rebelión y ya a él lo expulsaron del cielo, pues su primer paso lo dio al norte o al norte de Siberia y de su pie izquierdo, donde posó su pie izquierdo, nació este humilde bulbo llamado el ajo y de su planta derecha dicen que nació la cebolla, que también es un pariente del ajo que comparte muchas de sus propiedades también nutricionales, medicinales y bactericidas, aunque en un poco de menor grado, aunque claro, es un poquito como que más suave a nuestro aliento. Esto es lo que nos están diciendo acerca del ajo en cuanto a los usos. Bueno, ¿en qué puede servir también el ajo? Puede servir en emplastos, se pone, se machaca un ajo y se pone sobre una picadura de algún insecto, de alguna araña, algún alacrán, en tanto uno llega a la sala del médico para que nos pueda dar un poco más de ayuda con respecto a un envenenamiento por estos posibles animales ponzoñosos. Hay que tener cuidado también de no descuidarnos de que si nos mordió alguna araña, pues inmediatamente hay que ir también a ver al médico. Les recuerdo que aquí en la Ciudad de México también es común la famosa araña violinista o reclusa parda, que es una de las más peligrosas del mundo. Y con el ajo, pues aunque se podría tratar durante un pequeño corto tiempo esta situación de envenenamiento por la mordedura, pues necesitamos ayuda porque el ajo en sí no estaría, no sería suficiente para detener la ponzoña. Esto sí ya lo debería ver un médico. Claro, toda la medicina naturista, toda la llamada medicina tradicional, tiene también sus pros, tiene sus contras y hay que saber utilizarla puesto que muchas plantas que se siguen utilizando pueden llegar a ser venenosas o si no se usan con el cuidado que nos dice el médico, pues también pueden provocar algún tipo de problema o agravar los que ya tenemos. Hay una cosa que el ajo tiene y es que también si se consume durante mucho tiempo el ajo puede interferir un poco con lo que es el sangrado. Dicen, es que adelgaza mucho la sangre. No, no es que la adelgace, es que interfiere sus productos químicos, por así decirlo, con lo que son la regeneración del tejido del cuerpo. Y lo que hace es más fluida la sangre y obviamente también interfiere un poco en que puedan llegar más rápido los anticuerpos al lugar de una herida. Y es por eso que también se recomienda que uno deje de consumir ajo por lo menos unas dos semanas antes de alguna operación importante para que sus propiedades anticoagulantes no interfieran con la recuperación del paciente y la pérdida de sangre sea menor. Esto sí está comprobado y es por eso que hay que ir con un médico naturista o con un médico que sepa de esto para que no nos andemos automedicando nada más a lo tonto. Porque muchas veces por esto es que las personas llegan a padecer algún tipo de problema mucho más serio. En fin, este fue mi pequeña cápsula acerca del ajo. Perdonen si me he llegado a trabar un poco, pero pues no es fácil grabar un video y eso lo saben muchos youtubers. Pero con el paso del tiempo obviamente este miedo se va quitando. ¿Sí? Bueno, pues entonces les recomiendo que utilicen el ajo. Es muy buen condimento para nuestra comida mexicana. Sobre todo aquí en el centro, en la Ciudad de México, pues es muy común que se vendan en montoncitos todavía de 10, 15, 5 pesos. Una cabeza de ajo puede costar 7 pesos, depende del tamaño. Bueno, consuman el ajo con conciencia y pues no exageren tampoco en su uso. Eso es todo lo que yo les puedo decir ahorita. Me despido para el canal Eric León Gatos Airetis. Hasta luego a todos.